Bueno, como bien saben, la semana pasada fue presentado los móviles que se han incorporado al Ministerio de Seguridad y Justicia en la provincia de Mendoza, con un total de 129 móviles que han sido distribuidos entre la policía y también el servicio penitenciario. Entre ellos tenemos varios con tecnología de avanzada y antivandálicos. Bueno, y ahora estamos aquí en el Este, específicamente, presentándolos junto a los jefes departamentales y al jefe a cargo de la Distrital 3, en donde viene un total de 12 móviles, de todos ellos, dos también son antivandálicos, o sea que hemos recibido aquí en el Este, lo digo que lo hemos recibido porque soy de acá y es algo muy importante, de los 20 antivandálicos, dos vienen a fuerzas especiales de acá, de la Distrital 3. Y bueno, es algo muy importante, es una inversión que ha hecho la provincia y el gobierno de Mendoza de más de 3.500 millones de pesos, que viene en un plan global de tecnología avanzada que se está incorporando al Ministerio de Seguridad y Justicia con una proyección categórica para poder repeler el delito, pero principalmente trabajar fuerte en la prevención. Y ya ello se suma los 240 efectivos nuevos que han sido nombrados en toda la provincia, que también varios de ellos vienen para aquí al Este. Así que bueno, por eso lo digo que es un plan global que estamos cerrando obviamente este año con la incorporación de los móviles nuevos y la incorporación ya por segunda vez en lo que va del año de nuevos efectivos. ¿Cómo van a ser distribuidos? Bueno, la distribución acá en el Este específicamente van a ser uno por comisaría y el resto va a las web y a cuerpos especiales. Van a ser tres a San Martín, tres a Rivadavia, uno a La Paz, uno a Santa Rosa y dos a Junín. Como dije, dos a la web de Rivadavia, dos a la web de San Martín, uno a la web de Junín y el resto en las comisarías. La zona este, si bien podemos largar títulos que a quien sufre un delito no puede gustar, pero siempre lo manifestamos, es en una de las zonas que mejor estamos. Estadísticamente venimos en disminución en comparación al 2022 y al 2023 y la verdad que se está trabajando. Esto no nos tiene que relajar, siempre lo trabajamos con los jefes departamentales y de aquí de la zona este para poder seguir trabajando mucho en la prevención específicamente, pero los números estadísticos se están manteniendo y en una tendencia en baja y eso significa de un buen trabajo de las fuerzas policiales. Hemos hecho, venimos trabajando fuertemente en los últimos años en la baja de los homicidios, específicamente dolosos, y lo que estamos teniendo más a menudo son los delitos de menor cuantía en cuanto al hurto de todo lo que respecta a robos de cubiertas, robos de celulares, bicicletas, motos, que también en cuanto a lo que respecta a las modificaciones de ley que hemos hecho y que se aprobaron en la legislatura provincial este año, vamos detrás de eso. Se ha puesto y se está disponiendo un equipo específico de efectivos que van a trabajar para poder ir y hacer valer esa ley que es el control de cosas, de bienes muebles y ir detrás de las cosas robadas que están siendo vendidas y también detrás de aquellos que compran, que no es un tema menor y que si no hay compradores no hay quien venda cosas robadas. Entonces hay que ir detrás de esto y se está trabajando fuertemente con investigaciones para hacer cumplir esa ley.